Un sacerdote en Manizales deberá responder una acción de tutela interpuesta por una vecina que dice estar afectada por el sonido de las campanas de la iglesia en las noches y en las madrugadas. El cura dice que las campanas que suenan son las del reloj de su iglesia. Este es el sonido tradicional de las campanas de la iglesia Nuestra Señora del Rosario en el barrio Chipre de Manizales para anunciar las misas. Sin embargo, el párroco dice que fue denunciado para que no las toque más por generar ruido. Hay una persona, no sé quién es, que puso esta tutela, luego en personería, viene pues porque le molestan el sonido de las campanas de la parroquia. La médica Daniela Duzán, que vive en el edificio contiguo, fue quien interpuso la tutela. Lo que pasa es que la campana suena cada media hora y cada hora anunciando la hora, entonces a medianoche suenan 12 campanadas y pues yo vivo justo al frente de la campana, entonces es muy difícil dormir. Ella reconoce que el sonido es de las campanas, pero generado por el reloj del templo. Es el reloj, pero el reloj ejerce sonido de campana. Básicamente que no se toque la campana en horas de la noche ni en horas de la madrugada. Es un reloj antiguo, a nadie nos afecta, ninguna persona de la comunidad, nadie en estos más de 50 años que llega a la parroquia, nadie ha puesto una queja, ni una demanda, ni nada. Otros vecinos de la iglesia dicen que no les afecta el sonido de las campanas ni del reloj. Si uno está desvelado es porque está desvelado y la siente, pero si no, dice, ya no se entiende las campanas. Eso es una exageración, meter a la parroquia en este problema. Con el argumento de contaminación auditiva, la demandante espera que las campanas dejen de sonar en la noche y los fieles de la iglesia esperan que estas no se silencien para siempre.